Hola Hola ¡No! ¡Vamos, boludo! ¿Qué es eso? ¡Vamos, boludo! Mucha tristeza, hemos perdido un compañero, trabajador, buena persona, un gran defensor de su provincia, el mismo era productor de aceitunas y estaba todo el tiempo defendiendo los intereses de su provincia, que eso es lo que tienen que hacer los diputados que representan bien a las provincias. Siempre temprano, siempre trabajando en todas las comisiones, un buen amigo, un buen tipo, así que lo extrañamos y lo vamos a necesitar lamentablemente en el futuro. La justicia investigue, por supuesto lo que hay que pedir es que investigue a fondo y que los responsables que ya están detenidos vayan a juicio y sean condenados, realmente se comprobé, pareciera que está comprobado y por lo tanto se los condenen con el mayor peso de la ley porque realmente ha sido un asesinato, un homicidio terrible.